España es Pozuelo de Alarcón y todo lo demás es tierra conquistada montamos una fiesta del Copón para inaugurar nuestra nueva morada He pegado un pelotazo y por fin cambio de barrio he comprado un chalecito al lado del club de campo mis vecinos son mafiosos, futbolistas y banqueros siempre buena y con dinero, gente guapa porque somos... En Pozuelo, capitán del imperio paraíso de Tijo, nadie vota Podemos En Pozuelo, capitán del imperio cuando hago tres gritos me encontré un pachaleco y mis aguas me calen sin demorar más directas al río que más me da He pegado un pelotazo y por fin cambio de bando He cambiado mi apellido por otro más complicado más allá de piojosos en sus bloques verticales yo me marcho donde vive la gente de pie En Pozuelo, capitán del imperio paraíso de Tijo, nadie vota Podemos En Pozuelo, capitán del imperio paraíso de Tijo, nadie vota Podemos En Pozuelo, capitán del imperio no lo haga fresquido no lo haga fresquido me pondré un pachaleco En Pozuelo, capitán del imperio paraíso de Tijo, nadie vota Podemos En Pozuelo, capitán del imperio no lo haga fresquido me pondré un pachaleco ¡Gracias por ver el video!